Lo voy a poner difícil, o sea, voy a ser un buen competidor, a pesar de que soy un criado, que de más se baja, no tengo el poder que tiene mi jefe, económico, monetario, cultural, pero tengo un gran corazón. Yo creo que el tronco principal de la serie es el thriller, yo creo que eso es como la seña de identidad de este proyecto, y yo creo que va a ser lo que también engancha más al espectador, que es misterio, que es intriga, que es policiaca, de investigación, más thriller, pero también hay romance. Pero como la seña de identidad del tronco principal, la drama principal de este tronco, es thriller, es mi estilo acérdico. Lo que más me impactó fue el detalle de todos los decorados, y como la reconstrucción fidedigna, bueno, fidedigna, yo creo que está muy bien, pero con todo cuidado, que bueno, yo creo que venía a estar en Belvedere, colección, con Bambú, que también ya me había sorprendido muchísimo, pero esto ya fue un pasito más, usted ver la cubierta del barco, ver algunas imágenes de los primeros capítulos, ver cómo ha quedado todo. Un incógnito total, muy difícil de cifrar, digamos, estaba muy abierto, hasta que... llegaron los guiones posteriores, yo no tenía muy buena idea, buena idea de qué iba la cosa. No lo sé. No sé, y no sé si lo puedo decir. A ver, tiene mucho una historia que es fácil de seguir, misterio, crimen, como decimos en inglés, whodunit. Entonces, bueno, tiene un poco de... un poco de... de todo. Wow, muchas cosas. Creo que es... tiene un estilo que me gustó muy poco antes, o sea, es una mezcla de muchos generos, y no para de pasar cosas muy sorprendientes, y los personajes todos tienen duble cara, y... no puedo decir mucho más, pero... hay bastante cosas, o sea, estás atrapado desde que sí. Pues se llama Pierre, es francés, medio francés, medio español, como yo, y... y... nada, pues es un chico muy majo, que es... es oficial del barco, primero oficial, collón constructor Tanzarena, y, o sea, él tiene un sentido del deber, y de ayudar a los demás, y quiere llevarlo en este barco a buen puerto, al río de Janero, y... nada, le pasa muchas cosas, y... intenta mantener la calma, y hacer lo mejor que puede para... para que todo salga bien, ¿no? Sí.